Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Iniciamos con la información del tránsito y la movilidad. Empezamos hablando de estos cierres viales por la Media Maratón de Bogotá que van a tener lugar aquí en inmediaciones al Parque Simón Bolívar y ya empezaron desde las 12 del mediodía y van hasta las 3 de la tarde de mañana domingo. Empecemos por esa zona de llegada. El cierre va a ser en la calle 63, entre carreras 68 y 60 y en la zona de salida va a ser en la carrera 60, entre calles 63 y 53 para que usted tenga muy presente y es que ya hay recomendaciones. La Secretaría de Movilidad recomienda pasar por vías principales. Mañana se va a transitar la avenida Ciudad de Cali, la avenida 68, avenida Boyacá y avenida NQS como esos desvíos principales para que usted tenga muy presente de todo lo que van a ser los cierres viales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.